MÚSICA 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 Y qué pasará, todo cambiará, yo ya me cansé de siempre esperar Discurso, discursos y nada más, se queda en serio que todo es por igual No existe, no existe, necesidad, deberíamos hacer, no te caí en las fuentes no sigamos Me encantó, engañar, y qué pasará, cuando cambiará, yo ya me cansé de siempre esperar No hay alguna cosa más, se queda en sí, no hay ninguna cosa, ¿no? No hay una risa que pasa aquí, no hay nada más, no se queda, me contenta Queridos hermanos y hermanas, en estos tiempos que entre los gobiernos siguen tirando balas a la gente que solo sigue existiendo derechos y libertad, Malapacho sigue apoyando la resistencia que exige, malaludas contra el mal gobierno, malaludas contra el red de corrupción, luchamos por unidad, luchamos por dignidad, por el poder del pueblo. ¡Unidad nos queremos! Gracias cabrones, nos vemos para la próxima.